Déjame la voluntad, déjame querer girar, déjame mis sueños perseguir La noche extiende su manto, el cielo se torna neón Se enciende el presentimiento y de ella emana su calor dentro, pido Giraré hasta caer Puede brillar, la llama no se puede detener Puede brillar, gira hasta caer, nada hay que perder Bajo un mismo lugar, se unen banderas lejanas Se igualan los acentos, no es un accidente, sino real atracción Giraré hasta caer Muévete, la llama no se puede detener Muévete, gira hasta caer, nada hay que perder Muévete, la llama no se puede detener Muévete, gira hasta caer, nada hay que perder Muévete, la llama no se puede detener Muévete, ir hasta caer, nada hay que perder Muévete, la llama no se puede detener Muévete, ir hasta caer, nada hay que perder Muévete, ir hasta caer